Hola mamá. Mamá, qué bonito todo. Antonia, hija. Mamá, qué bonita la habitación. Pero qué te pasa, qué bonita la habitación, si es la de siempre, Antonia, te pasa. Mamá, qué bonita la corta de Portugal. Antonia, qué pasa, hija, qué... Me has traído café. ¿Qué es el hasta no sé? A ver qué... Me has traído café, mamá. Antonio, que me está dando miedo, que me está dando miedo. Mamá. Antonia, qué es el hasta no sé, que te ha dado una mala dieta o algo. Me has puesto tostadas, mamá. Sí, la tiene aquí, hija, y estuvo de naranja, de Valencia mismo. Gracias, mamá. Gracias por ser tan buena, por traerme estas cosas tan agradables. ¿Pero qué es lo que te pasa, Antonia? Me está asustando, Antonia, ¿eh? Y yo con la gana y la tensión como la tengo, no estoy pa' susto. Ay, yo estoy muy bien, mamá, estoy perfectamente. Concuéntate. Me encuentro bien. Antonia, hija, parece la dulce, ¿eh? Amén. Amén. Amén.